Acusenme padre de ser asesino a cinco mujeres, la vida quité Fueron las palabras de aquel individuo que le confesaba al sacerdote ayer En las oficinas de la policía al día siguiente una carta llegó Con todos los datos que se requerían, con lujo en detalle de esa confesión Inmediatamente fueron a arrestarlo, con la contundencia de esa información Después de buen tiempo de tanto buscarlo, gracias a que el cura al fin se atrapó A esas mujeres yo sé que he matado, por eso las leyes me van a juzgar Pero al cura aquel con quien me he confesado, las leyes divinas de penalidad Lo que el cura hizo quizá es un pecado, por ser el secreto de una confesión Indudablemente no ser tan confiado es la moraleja en esta ocasión